Ya estamos en Esdiario con Conrado Escobar, él es candidato por el PP a Alcaldía de Logroño, con lo cual estamos muy posiblemente ante el futuro alcalde de Logroño, ¿no, Conrado? Bueno, sí que es verdad que tenemos buenas percepciones, las encuestas también arrojan unas buenas expectativas, pero quien tiene la última palabra es el logroñés y en eso estamos trabajando, ¿no? La encuesta definitiva es evidentemente la de las urnas y para mí el logroñés tiene el máximo respeto, el logroñés nunca se equivoca a la hora de votar como ninguno, ¿no? Cuando votamos y desde luego yo me estoy aproximando a esa fecha del 28 de mayo con la máxima humildad y todo el trabajo, ¿no? Sí que también hay que reconocer que tenemos tanto yo como mi equipo que me acompaña pues la máxima ilusión por insuflar sentido común, insuflar vida al logroño, que es lo que ahora mismo echamos de menos todos los logroñeses. ¿Y cómo ves la calle? ¿Cómo ves el ambiente social? ¿Se nota, se percibe ese cambio? Sí, se nota día a día. Nosotros tenemos una agenda muy intensa, siempre la hemos tenido a lo largo de toda esta legislatura, pero ahora mismo la estamos intensificando porque tenemos evidentemente que presentar un proyecto ilusionante y para que ese proyecto sea ilusionante tenemos que estar en contacto con asociaciones, con sectores, con vecinos y el día a día es en ese sentido muy satisfactorio. La política local consiste fundamentalmente en escuchar, la escucha y el diálogo legitima los proyectos y yo quiero que mi proyecto, que el proyecto del Partido Popular, pues tenga el mayor número posible de opiniones de esa diversidad logroñesa que tenemos. La percepción es muy buena. La percepción respecto a la ilusión, a la confianza que nosotros podemos representar como Partido Popular es muy alta y también es verdad que percibimos un alto grado de desgaste o de descontento con las políticas que se están llevando en Logroño. La política de Logroño es un reflejo de lo que se está llevando en España. Aquí tenemos un exponente del sanchismo y de la posición más radical en el urbanismo aplicado a nuestras calles. Tenemos medidas que están dividiendo a la ciudad, que están enfrentando muchas veces a barrios, que están enfrentando a comerciantes con hosteleros, a los ciclistas con los conductores, porque es parece la marca de la izquierda, dividir para de ahí intentar sacar ganancia electoral. Nosotros creemos que lo que hace falta es integrar, lo que hace falta de una ciudad es ganar espacios de convivencia y eso es lo que fundamentalmente estamos tratando de comunicar. Vamos a hablar efectivamente de la situación de Logroño. En primer lugar, podemos comentar, analizar el soterramiento del ferrocarril y, bueno, pues en Bar del Rey, con una estación de autobuses sin abrir, es decir, en términos, en temas de transporte. ¿Cómo está Logroño? Bueno, Logroño, la gran asignatura pendiente que tenemos en La Rioja es unas adecuadas infraestructuras, comunicaciones. Hoy, por ejemplo, ayer nos hemos encontrado con la negativa sorpresa de que lo poco que tenemos en materia ferroviaria también se está retrocediendo, está bajando hasta incluso la calidad de los trenes que ahora mismo nos comunican con Madrid. Para nosotros esto es algo fundamental, las comunicaciones. Pero aterrizando las comunicaciones en la ciudad tenemos que una estación de autobuses, como usted muy bien apuntaba, que forma parte de un proyecto común, de un proyecto consensuado entre el Gobierno central con el Ministerio, con Adif, el Gobierno regional y el propio ayuntamiento, pues por una decisión unilateral del Partido Socialista y en concreto de Pablo Hermoso de Mendoza, se paralizó. Un proyecto que estaba en marcha se paraliza. ¿Cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia, usted la acaba de anunciar, que el principal nudo de acceso a la ciudad, que es Vara de Rey, precisamente por donde se entra en la ciudad, viniendo desde Soria, Madrid-Soria, bueno, pues por ahí está bloqueado. Lleva cuatro años bloqueado, simplemente porque se ha paralizado. ¿Y cuál es la otra gran consecuencia de esa ruptura del consenso de ciudad? Que una estación de autobuses, que ha costado a todos 17 millones de euros, lleva entregada desde el año, desde octubre del 2010, y no está funcionando. ¿Desde el 2010 sin funcionar? 2020, perdón. El 2020, bueno, es una barbaridad igual. Tres años sin funcionar. Desde el 2020, es decir, la legislatura comienza en septiembre del 2019 interrumpiendo ese proyecto de Vara de Rey. Eso supone que ahora llevemos cuatro años prácticamente con la ciudad atascada, y la otra gran consecuencia es que la estación de autobuses, que insisto, son 17 millones de euros, lleva desde octubre del 2020 entregada al ayuntamiento y sin funcionar, simplemente pues porque no hay capacidad de gestión que respalde un proyecto que, insisto, estaba consensuado. Yo creo que esto es fundamental tenerlo en cuenta. La ruptura del consenso lo pagamos todos los logroñeses, en este caso, y eso es pues algo muy negativo para Logroño y también para La Rioja. Desde luego. Hablábamos también antes de suelo industrial, de falta de vivienda, y efectivamente esto es una consecuencia que podemos ver, bueno, pues de las políticas a la izquierda, que podemos ver, por ejemplo, en Barcelona, que podemos ver en tantos otros lugares de España. ¿Cómo está la situación en Logroño en tanto en cuanto, bueno, pues al suelo industrial, en cuanto a la capacidad, ¿no?, de construir viviendas, etcétera? Pues se mueven entre el abandono y la indiferencia, como usted ha dicho muy bien, aplicando las políticas más, las peores políticas de la izquierda, ¿no? En materia de vivienda, el dato es clarificador. Ni una sola vivienda pública se ha impulsado en suelo Logroñés en esta legislatura. No solamente eso, sino que la principal herramienta con la que contaba la ciudad, que es la Oficina Municipal de Vivienda, se cerró. Incluso se da la circunstancia de que han tenido que readmitir al personal que estaba allí contratado. O sea, es decir, un disparate. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que a nosotros nos llegan, y los datos nos confirman, que la gente joven necesita vivienda, que la gente joven necesita vivienda de alquiler. Por eso, ya aprovecho para decir que desde el minuto uno nosotros estamos haciendo un esfuerzo por explicar cuál es nuestro proyecto también en materia de vivienda. Y hemos planteado que se posibilite la figura del aval para aquel que quiera adquirir vivienda en propiedad en un 20% del valor de la vivienda. Y lo más importante, conseguir viviendas a precio razonable, fundamentalmente dirigidas a la gente joven, con un precio que puede oscilar entre 200, fundamentalmente, 250 euros al mes. ¿Cómo? Con suelo municipal. Y la otra gran complicación que tenemos es que efectivamente no hay suelo industrial en condiciones para albergar empresas. Usted imagínese lo que es tener una ciudad como Logroño, que está junto a polígonos industriales alaveses o navarros, tremendamente competitivos en este terreno. Y nosotros, y el ayuntamiento de Logroño, el gobierno local, no está haciendo nada. ¿Cuál es el precio que estamos pagando? Pues que empresas se nos van. Y eso no podemos consentirlo. Por eso, nosotros proponemos activar urgentemente el suelo industrial, fundamentalmente aquel que es de propiedad municipal. Tenemos más de 200.000 metros cuadrados en propiedad. Lo que nosotros decimos es, vamos a habilitarlos rápidamente para que ninguna empresa se quede sin espacio para poder o ampliar o afianzar su proyecto empresarial. Este es un problema dramático. Es decir, además que afecta a nivel nacional. Es decir, la falta de competitividad de España en relación con otros países de nuestro entorno. Estamos hablando en estos momentos de Logroño, pero si hablamos a nivel nacional, pues hace poco se nos fue una de las grandes empresas españolas, Ferrovial, cambio de sede fiscal. ¿Por qué? Por mucho que lo nieguen, porque hay un esfuerzo fiscal en España superior, muy superior de la media de la Unión Europea. La captación de inversión extranjera, a excepción de ciertos lugares y zonas concretas de España, como por ejemplo la CUNEA de Madrid, donde yo estoy viviendo y trabajando en estos momentos, pues aquí sí que hay captación de inversión extranjera. Pero nos vamos fuera de la CUNEA de Madrid o hablamos a nivel nacional y reza por su ausencia. Es decir, cada vez estamos bajando más en el ranking de importancia, de influencia a nivel internacional que tiene España. Es decir, ya no somos ni una potencia media. Bueno, yo creo que el diagnóstico lo compartimos. Andalucía, y en concreto, hablando de ciudades, ciudades como Málaga son vanguardia y han generado un ambiente, una microsfera económica potentísima. Madrid, por descontar Madrid ahora mismo, es el santo y seña de la política liberal que permite activar la economía. Bueno, pues en esos modelos nosotros nos inspiramos. No es que nos inspiremos en ellos, que por supuesto lo hacemos, sino que además teníamos una trayectoria creciente hasta el año 2019 que se ha interrumpido abruptamente en lo que es competitividad económica. Le ponía otro ejemplo muy claro en lo que es desafortunada pérdida de competitividad como región. Si por algo se conoce a la Rioja, es precisamente por el vino. Tenemos la denominación de origen Rioja, es indiscutiblemente la veterana de todas las denominaciones de origen, porque es la primera denominación de origen calificada. Eso es tanto como decir que están representados aquí, en Logroño, 600 bodegas. 600 bodegas que en el producto interior bruto riojano y por supuesto logroñés, pues suponen no menos del 25-30%. Pues bien, ese proyecto, que es un proyecto colectivo de éxito, puesto que agrupa a la Rioja, agrupa a Navarra también, incluso también parte de Castilla y León en algunos enclaves y por supuesto el País Vasco. Bien, pues ahora mismo está seriamente amenazado porque se está atacando precisamente su unidad por parte del Partido Nacionalista Vasco con el consentimiento, cuando no el apoyo, del Partido Socialista. Eso, evidentemente, para nosotros es tremendamente gravoso, como ciudad y como región. Eso es perder también competitividad, porque claro, imagínese usted la fotografía. Si perdemos en el mapa de comunicaciones, retrocedemos y también en este intangible económico, que es la propia denominación de origen, también vamos perdiendo nuestro panorama, pues no es nada halagüeño. Por eso tenemos que dar un paso al frente y lo hacemos desde el Partido Popular, el Partido Popular de la Rioja y el Partido Popular de Logroño, pues activando, fortaleciendo lo que son nuestras fortalezas. Y el vino es una de nuestras principales fortalezas. Pero fíjate que esto es una tónica habitual. Estamos viendo que los lugares en los que, bueno, pues no son muy del agrado del Gobierno de España, pues se ataca frontalmente. Por ejemplo, podemos hablar también del caso de Galicia, que es donde yo soy, yo soy gallego, y ahí, claro, pues llevamos con el tema de los trenes y del corredor atlántico la porra de tiempo. Claro, es decir, esas zonas, esos lugares en donde, bueno, pues parece que no les interesa al Gobierno central, bueno, pues se ataca, incluso hasta usando a sus socios, como en este caso el PNV y con el tema del vino, ¿no? Bueno, efectivamente. Bueno, en el caso de Galicia, si me lo permite, es incluso más gravoso, porque, claro, estamos hablando del noroeste, hasta el punto de que, según mi información, se ha tenido que activar un propio frente político, precisamente para afrontar las amenazas de esa concepción sectaria, divisoria del Gobierno de Sánchez, ¿no? Exacto. Aprovecho para decirle toda mi felicitación y mi admiración a don Alfonso Rueda, que es buen amigo, y, por supuesto, que también para... Y está haciendo un trabajo muy bueno, ciertamente, en Galicia. O sea, es una persona muy moderada, que efectivamente tiene también esas ganas de incluir y no de excluir, de buscar acuerdos, de buscar consensos, y, vamos, es el reflejo de Feijóo en Galicia. Totalmente, efectivamente, es el reflejo de Feijóo que también es un exponente máximo de la moderación y de la conveniencia. Pero, aterrizando el tema de las comunicaciones, pues ahí tenemos que ser severos y firmes, ¿no? En el caso... Pero es que en el caso de La Rioja, fíjese, tenemos la particularidad, que yo creo que es una fortaleza, que es una fortaleza, tanto en materia ferroviaria, como por carreteras, como también en materia aérea, puesto que tenemos un aeropuerto. Tenemos ahí una hoja de ruta que tenemos la firme determinación desde el Partido Popular de impulsar, pero no retroceder, que usted muy bien apunta, una vez que gobierna en Madrid, parece olvidarse de determinadas comunidades. Se ha olvidado de Galicia, se olvida de La Rioja y concede privilegios o prioridad, por no hablar de privilegios, a otros territorios. Nosotros no somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Y por eso exigimos que se nos trate de la misma manera, mucho más cuando ya existe una programación, un consenso que nos vincula a todos, gobierne quien gobierne. Porque en materia de infraestructuras, como usted muy bien conoce por su condición de gallego, no son decisiones que se concluyan en una legislatura. Necesita perseverancia y consenso en el tiempo, que es precisamente lo que está persiguiendo, por ejemplo, el presidente Alfonso Rueda. Pues eso es lo mismo que nosotros buscamos. El equilibrio territorial, que tanto dicen desde el gobierno central, busqué el equilibrio territorial y llevamos, bueno, pues con el corredor atlántico, a diferencia del corredor mediterráneo, pues efectivamente años luz de diferencia. Bueno, las cosas son como son. Tenemos un gobierno que no gobierna para el conjunto de los españoles, sino que gobierna para sus socios o para sus afines. Y esto es la más pura realidad. Ahora el gobierno de España está más preocupado de entenderse con su propio gobierno, con el otro bloque del gobierno, que desde luego mirar por resolver los problemas de los españoles. Es más, es una máquina de generar problemas, si me lo permiten. La ley del CSI, precisamente, pues es una abominación jurídica que estamos padeciendo todos los españoles. Ayer, precisamente, contábamos con el portavoz y uno de los ponentes del Partido Popular en el Senado de estas dos leyes y subrayábamos en una charla precisamente esa circunstancia. Y volvemos un poco al mismo planteamiento que nos valía para comunicaciones y que nos vale también para el tema social. La política del Partido Popular para responder a las amenazas de los agresores y atender a las víctimas, ¿cuál ha sido? Pues un pacto de Estado contra la violencia de género. La respuesta del Partido Socialista para ayudar a las víctimas, ¿cuál ha sido? Una ley que está permitiendo la escarcelación de agresores sexuales. En fin, yo creo que el modelo es muy evidente cuál es mejor y cuál es peor. Y ahí estamos, ¿no? Luego tenemos un Partido Socialista que está acusando este tipo de planteamientos que no creo que nos conduzcan a ningún buen puerto. Hablábamos antes, y para concluir, del tema de urbanismo, de ese modelo de Colau, de Carmena que se está siguiendo, pero ¿cuáles son las consecuencias directas en el marco del comercio local? Por ejemplo, en el día a día de los vecinos, ¿cuáles son esas consecuencias de esas políticas urbanísticas que se están llevando a cabo en Logroño? Pues vamos a... No quiero caer en la nostalgia, pero Logroño fue la primera ciudad comercial de España allá por los años 95. Eso significa que toda España, en particular el Ministerio y todos los actores, reconocían el tesón comercial y el dinamismo comercial de Logroño. Hoy, el resultado de esa política urbanística, modelo Colau, aplicada en nuestras calles, ¿qué supone? Pues en números que solamente el año pasado 100 comercios han cerrado. Y digo que es atribuible a la política urbanística porque, le voy a dar dos datos, la principal zona comercial de Logroño, que se llama Cientiendas, que está en el centro de Logroño, se llama Cientiendas porque atesora mucho comercio, ahora mismo ha enterrado el gobierno socialista 4 millones de euros en fondos europeos en una obra que está empantanada, en una obra que desafortunadamente ha tenido todos los problemas, incluso problemas de salubridad, que ha provocado desalojo de vecinos. Eso está pasando en el centro comercial de Logroño. ¿Cuál es la otra consecuencia ante esa medida del urbanismo Colau aplicado aquí? Pues que la gente de otros municipios, de nuestro entorno, o de Victoria o de Pamplona, no vienen aquí porque es cada vez más incómodo entrar y no hay oferta comercial porque, desafortunadamente, esos grandes entornos comerciales están ahora mismo paralizados y bloqueados. Volvemos al tema de la competitividad. Cuando se impone la ideología a la lógica económica, a la lógica del mercado, a la lógica de la convivencia, pues tenemos estos disparates de consecuencias. La ciudad pierde y yo lo que quiero es una ciudad más comercial, una ciudad más abierta, una ciudad de mejor convivencia, una ciudad más integradora y más acogedora, que es lo que siempre ha sido y es lo que tenemos que ser. Conrado Escobar, un placer. Muchísimas gracias por atendernos y estamos en contacto. Veremos a ver qué ocurre en esas próximas elecciones, pero bueno, parece que hay optimismo y hay alegría, ¿verdad? Pues hay optimismo, hay ganas y muchísimas gracias a todos quienes hayan tenido la amabilidad de escucharnos y, pese a todo, no desaproveche nadie la ocasión de visitar La Rioja y Logroño. Que es, por cierto, preciosa. Es decir, entonces se recomienda al 100%. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias.